Me van a fundir porque no tengo comida ¡Noooo! ¡Que hay lagartijamos! Bienvenidos de nuevo ¿Qué nos traes hoy, Miki? Pues hoy os traigo Un nuevo y suculento Vídeo de Last Day on Earth Madre mía, que pronunciación Tengo, por favor Ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo yo Que en el vídeo anterior os pedí 50 likes para traer una serie De este juegaco al canal Pero al paso que vais Os va a cagar el palomo Déjame un like Déjame un like Por favor Hombre Bueno, vamos a ver que os voy a poner en situación Empecé exactamente hace una semana Estoy ahora mismo en el nivel 27 Y hoy, pues debe ser Que me he levantado valiente Y me he dicho a mí mismo Voy a saquear el bunker alfa Porque estoy muy loco Estoy muy loco Me van a reventar 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 Bueno, pues ya estamos aquí Lagartijambers Os voy a enseñar un poquito Lo que me he traído Ya sabéis que voy a lo pobre Voy a lo pobre Estoy en nivel 27 No me puedo crear muchas más cosas Y de momento me he traído Una sierra de estas Que me la encontré No sé dónde me la encontré Me he traído 40 de comida Vale, estofado de estos de zanahoria Cuchillo, palanqueta Y dos pipitas Y bueno, me he hecho un... Una armadura Me he hecho una pedazo de armadura Que lo flipas Nada, lo típico Lo básico Una gorra, camisa, pantalón Y las zapatillas estas deportivas Para quitarnos un poco de golpe Que en realidad creo que tenemos En total 12 de protección O algo así Que no está nada mal Venga, vamos a meter la contraseña ¿Qué era? ¿Cuál era la contraseña? ¿Cuál era la contraseña? 4, 4, 3, 8, 5 Venga, vale 4, 4, 3, 8, 5 Confirmar ¡Eppripare! ¡Eppripare a Caturism! Venga, volvamos para abajo Lagartijamos Venga, empezamos con el saqueo Madre mía Bueno, este pisito no tiene nada Ya sabéis, este piso Solamente para recoger los cofres Estos de... De suministros Cuando tengamos todas las tarjeticas Evidentemente Uy, mira, tenemos comida Muy rica esa comida De todas maneras Me voy a enfrentar O sea, a los que no me voy a enfrentar Va a ser a los frenéticos A los frenéticos Paso de enfrentarme Porque de una hostia Nos tumban Lagartijamos Básicamente De una hostia Nos tumban Y paso de... Mira, estos cupones Los voy a recoger Lagartijamos Estos son los cupones Que necesitamos para abrir Estos cofres Que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos aquí unas cintas Unas cintas automáticas De estas Y... Nos dan cofrecitos Nos dan cofrecitos Con suministros Pues nos dan Armas Equipación Etcétera, etcétera Entonces Esas mierdas Si las voy a recoger Creo que he sido muy valiente Hoy, ¿eh? No diréis que no Creo que soy demasiado valiente Mira, tenemos un martillito Que la verdad es que no nos hace mucho Pero bueno, lo voy a coger Lo voy a coger Y vamos a ir al piso Número 2 Al piso número 3 No sé si me voy a meter Yo creo que sí Habrá que meterse también Venga, pero vamos a saquear De momento este Ahora sí Vamos a hacer Recuento De por dónde nos podemos meter Y por dónde no Porque... La primera habitación A la derecha Tiene un frenético Y como que pasando ¿Sabes? Como que pasando De él un poquito Y aquí tenemos Zombies errantes Bueno, venga, va Vamos a darle escaña Vale Vale Vale, vale Vale, ahí me he llevado Unos tieja Venga, bien Venga, bien Lagardijamos Bueno, no me han dejado Ni mierdas tampoco Esta gente El primero solamente Me ha dejado un cupón De estos Venga, ok A ver si conseguimos Por lo menos cuponcitos Para un baúl Estaría muy bien Aquí siempre hay un armario Vale Perfecto Venga, bien Bien Arma rota ya ¿Me lo estás diciendo En serio? Ya me lo puedo creer El truco del ascensor Madre mía Que bien funciona siempre Bueno, me voy a poner El cuchillo No pensaba yo Que se me iba a gastar Tan rápido el hacha Tío La verdad es que es una putada Porque era el único Arma así Eh... Medio decente Que llevaba Y se me ha gastado ya O sea, no me lo puedo creer Pero bueno No pasa nada Aquí vienen otra vez Venga, vamos a meterle escaña Ahora sí que sí Vale Me lo voy a poner en automático Y así me voy curando Mientras Y todo esto lo estoy haciendo Por el baúlcito Que tenemos aquí Que en realidad No vamos a conseguir Ni mierdas Pero bueno Mira, y no me han dejado nada No me han dejado nada En absoluto Me cago en la leche Tenemos aquí un armario Venga, vale Vamos a ver Vamos a ver si tuviéramos algo Me cago en la leche Si hubiera sido Rentable Pues No ha sido muy rentable Matar a esta gente Por el cupón Únicamente Ah, mira Tenemos aquí otro cupón amarillo Vale, vale No me había dado cuenta No me había dado cuenta Vale Y aquí supuestamente Hay una abominación Que siempre está yendo Y viniendo Vale, perfecto Vamos a esperar a que venga para acá Venga, ven aquí Ven aquí Orondo Orondo cabrón Ahí estás Venga, nos va a costar un huevo matarlo Me parece a mí Venga, me voy a poner automático Vamos a ir curándonos Madre mía Es que son durejos Son durejos, tío Qué pena que solamente hubiera tenido Un arma de estar de hasta Es una putada, la verdad Me voy a comer las tres movidas estas Las tres judías en lata Venga, perfecto Y ahora Vamos a matar aquí al escupidor Venga Vamos Eso es Otro cuponcito verde Bueno, en esta sala no voy a pasar A la que tenemos aquí a la izquierda Bueno, derecha según se mire Voy a pasar a esta de aquí Tenemos dos mordedores Venga, perfecto A por ellos A por ellos Vale, los tenemos Y aquí tenemos otros dos Vale, no Era en la siguiente Vamos a ver Qué tenemos aquí A ver qué surprise nos traen Pues tenemos judías en lata Una movida de estas Y otro cupón verde No está nada mal No está nada mal Teniendo en cuenta que es ciego Venga, va Vamos adelante Vamos a pasar Seguimos en el piso número 2 Cerramos el gas Muy importante Y aquí tenemos Una torreta Y gentecilla Creo Que para la ocasión Me voy a poner la pipa Lagartijamos Me voy a poner la pipa No A la torreta No, gilipollas Que debe ser Que se le ha ido La puta cabeza A mi personaje Y se ha puesto A dispararle a la torreta Me cago en la leche Ya me ve Ya me ve Ya me ve todo el rato Vale, me voy 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 Me sigo oyendo 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 Venga, bien, 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 bien Ahí nos la hemos reventado Madre mía, tío Lo mal que lo he pasado Pero cómo puede ser Que lo haya pasado tan mal No puedes Pero por el fallo de la torreta No te creas que ha sido por otra cosa El grande Ah, que está aquí metido El cabrón, ¿no? Está aquí metido Bueno, contra este No nos podemos enfrentar Lagartijamos, vale Olvidaros de él No nos podemos enfrentar A ese tío Vamos a abrir la puertecita Que comunica Lagartijamos Por si las moscas Nada más Y Vamos a abrir esta puerta A ver, que me voy a poner O sea, lo que voy a hacer Es ponerme la pipa Como secundaria Y me voy a poner ¿Qué hace más? ¿La palanqueta? ¿O el...? ¿O el este? Esto hace más daño Esto hace más daño Pero aún así Nos va a dar igual Les voy a hacer 90 de daño Me voy a tener que salir por patas Venga, va ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vale! ¿Por qué el gas a ellos No les hace nada? Me cago en su puta madre, tío ¡Qué cabrones! ¡No! ¡No! Se me ha roto el arma Se me ha roto el arma Se me ha roto el arma Lagartijamos Me van a reventar aquí Me van a fundir Me van a fundir Porque no tengo comida ¡No! Venga, voy a recoger Mis cositas Lagartijambo Voy a recoger Mis cositas ¡No! 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 ¡Madre mía, tío! Es que me cago En el puto gas De los cojones, tío O sea, no me lo puedo creer Vale, pues ya estamos dispuestos A liarla otra vez Tenemos que ir a por A por los cabrones estos Yo es que pensaba Que pasando por el lateral No me daba el gas Pero sí me da Fíjate Yo creía que no Venga, vale Vamos a reventarlos Que tienen que estar ya A puntito de caramelo Venga, cabrones Morid Hijos de péril Pero dispara, cabrón Dispara Venga, aquí tenemos Uno muerto ya Y el otro va a morir Ya prácticamente ¡Venga! ¡Ay, perfecto! Venga, a tomar por culo Los dos Sí, señor Venga, vamos a abrir el cofre Que para eso he abierto Esa habitación precisamente Para abrir el puto cofre Que había aquí Vamos a ver Que tenemos aquí ¡Un cupón verde! O sea, me he jugado la vida He muerto Una vez He muerto una vez Pero me he jugado la vida Me he gastado por lo menos Veinte o treinta de comida Por un puto cupón verde ¿En serio? No vamos a la tercera planta Dijámoslo Vamos al piso número tres Porque en este está regado ya De gigantes frenéticos Y la torreta evidentemente Que no pienso destrozarla Porque me quedaría sin vida O sea, tendría que gastar Por lo menos cuarenta de comida Y no es plan Entonces Vamos aquí a la Por aquí no se podía abrir ¿Verdad? Efectivamente Tenemos que abrir por aquí Y vamos a ir Hacia Espérate Porque no sé si Teníamos un gigante O sea, una abominación Perdón Y dos mordedores Si no me equivoco Vamos a ver Me voy a poner con pipa Vale, pues son Dos mordedores Y el horondo este De los huevazos ¡No! Ya me están tocando los huevos No puede ser Venga, ahí lo tenemos Muerto ¡Sacrificio! Venga, perfecto Tenemos cuponcito verde No te digo Al final vamos a tener Para abrir un cofre verde Y pues Va a valer la pena Haber venido hasta aquí Estoy por hacer una locura Bien hecha está la locura Vale, me piro Me piro Me piro Me piro Me piro Tranquilo Tranquilo My Frey Vamos a ir ganándole terreno No, pero ¿por qué disparas a ese? No seas gilipollas Se pone a disparar Donde le sale de los huevos Tío, o sea No puede ser Me va a llevar Me va a dar una toña No me la ha dado No me la ha dado No me la ha dado Bien No me la ha dado Bien ¿Por qué dispara aquel? ¿Pero por qué dispara a través de las paredes? El medio subnormal Venga, ahí la tenemos ¡Muerda! Sí señor Para un cuponcito amarillo Venga, no está nada mal Y este cupón verde Perfecto Bueno, aquí tenemos una torreta Que es mejor no alertarla Así que por aquí no vamos a pasar Espérate Porque voy a mirar A ver que hay aquí Hay una abominación tóxica Voy a intentar cargarme A estos cabrones Pero ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Venga, vamos a hacer la vuelta De reconocimiento por aquí Aunque nos llevemos un par de toñazos No pasa nada Vale, solo para ganarle Distancias a la abominación Y poder matar a estos Tranquilamente Vale Venga, aquí damos vueltecita También Vamos a intentar Dar aquí una mini Vueltecita ¡No! ¡Uuuuh! Toñazo Me he llevado toñazo Venga, va Seguimos, seguimos Pero ¡Joder! ¡Madre mía, tío! ¡Se queda parado el personaje! No me gustan estas cosas Venga, ahí tenemos a uno muerto Ahí tenemos a uno muerto Y el siguiente que va a caer ya Vale, perfecto Y ahora es simplemente Enfrentarnos aquí al coleguita ¿No? En realidad Venga, pues yo creo que Estamos preparados Para enfrentarnos a él Vamos a darle caña Venga, vamos a darle caña ¡Pero dale! ¡Pero dale! ¡Hijo mío! Venga, va Vamos Venga, reviéntalo Reviéntalo Que sepa quién manda aquí Venga, perfecto No nos ha dado una mierda, ¿no? Vale Cojonudo entonces ¡Madre mía, de verdad! Me da mucho coraje Lagartijamos Matar a un jambo, tío Y que no nos dé una mierda Me da muchísimo coraje Pero bueno Es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a registrar las taquillas A ver que nos hemos encontrado Por aquí Bueno, pues tenemos Otro cuponcito verde Que no está nada mal No está nada mal Mr. Refresh Y vamos a ver aquí En el otro armario ¡Ah, bueno! Tenemos dos más Tenemos dos más Y una puerta ¡Ja, ja! Maldita puerta Venga, tenemos botiquines Y vendas Que nos van a venir genial Y aquí dentro Tenemos un gigante frenético Que le va a abrir ¡Su puta madre! Así que vamos para adelante Vamos para adelante Vamos a por la siguiente puerta Y lo que tenemos aquí Ahora es Un escupidor Dos escupidores Vale, tenemos dos escupidores Y luego teníamos un frenético Teníamos un frenético Que no quiero que nos vea Vale, arma rota Cojonudo ¡Madre mía, tío! Tenemos ahí un frenético Tenemos ahí un frenético O sea, que ha abierto para nada ¿Y aquí qué tenemos? Dos tóxicas ¡Ah, Dios! Yo aquí ya no puedo hacer nada Lagartijambos Creo que mis armas no dan para tanto Necesito más Más armas de hasta Más de estas De 50, 55 de daño y tal Para poder acabar con toda esta puta gente Porque es que si no Acaban con mi vida Entonces Voy a volver Voy a volver Lagartijambos De momento Nos hemos dejado por aquí cositas Que ahora recogeré Pero lo que voy a hacer Y más importante es ¡Abrir un cofre! ¿Vale? Porque tenemos para abrir un cofre verde Y a ver qué nos dan en ese cofre ¡Venga, perfecto! Ya tenemos la caja de suministros verde Vamos a ver qué tenemos aquí A ver si ha valido la pena venir Pues tenemos una pipa Una pala De momento la pipa y la pala Me encanta, ¿vale? Porque a mí no me tocan M16 Ni AK-47 de esas de momento Entonces la pipa y la pala Me encanta Tenemos aquí un Una equipación, ¿vale? Un set de ropa De... De trabajo De esto Yo lo llamo de trabajo Tenemos gorro de lana Chaqueta, vaqueros Y botas Tenemos una pieza de armas Cinco cablecitos Que bueno, tampoco te creas que Y cinco telas de estas Que de momento me vienen muy bien Pero la verdad es que Así por lo pronto Lo más guapo La pipa Y la pala Bueno, lagartijambos Pues esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Dejadme un buen like Que siempre ayuda Comentad Compartid el vídeo Con vuestros coleguitas Y nos vemos próximamente En los mejores cines ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!